Estamos en Complejo Deportivo en un sábado con mucho pero mucho calor pero también con mucho básquet aquí en el Mega Mini que va a sumar esta temporada su décima tercera edición y que ha tenido un crecimiento notorio en cuanto al torneo anterior en cuanto al año anterior porque se ha superado los 800 competidores las 800 personas que han venido aquí a formar parte del Mega Mini aquí en mis espaldas vemos a los chicos que están disfrutando de este torneo que están jugando muchísimos en diferentes actividades que tiene justamente el Mega Mini además de la pileta de la que también ya vamos a poder observar nosotros ahora vamos a charlar con ellos, con los protagonistas que son los chicos de los más de 20 equipos diferentes de todo el país que se han llegado aquí a Complejo Deportivo para formar parte de la décimo tercera edición del Mega Mini Viví el Mega Mini por TVCOP ¿Franchesco, la primera vez que venís? Eh, sí ¿De qué club son? San Pedro Club Náctico San Pedro Bien, queda lejos, ¿no? Sí ¿Ya jugaron? Eh, sí ¿A qué jugaste? Ah, sí, yo soy rojo A Boncarra Bien, ¿te salió? Eh, más o menos ¿Cuántos años hace que jugás al básquet? Hace cinco ¿Cinco? ¿Te gusta? Sí, mucho ¿Qué más te gusta? Eh, girarte lejos Ahora rápido, ¿el mejor jugador de básquet del momento? Eh, LeBron J ¿Te gusta mucho? Sí ¿Te pareces en algo o no? Sí ¿En qué? Eh, en Bocarla Bien, Nábol, ¿cuánto hace que jugás vos? Empecé este año ¿Por qué empezaste? ¿Por qué te gusta el básquet? Porque no tenía otra actividad para hacer y veía que mis compañeros de la escuela iban al club náutico a hacer básquet Francisco, vos nos dijiste que nos ibas a ver por YouTube, ¿no? Sí ¿Cómo nos vas a buscar entonces? ¿Cómo somos? TV Cop Ah, perfecto Francisco, ¿cuánto? ¿Ya viniste alguna vez al torneo o la primera también? La primera vez ¿Te gusta? Sí ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, tirarla y volcarla Bien, ¿están saltando? Sí ¿Te sale? No, más o menos Bueno, pero hay que seguir probando, ¿no? Sí ¿Por qué el básquet? ¿Por qué te gusta el básquet? Porque con el fútbol no me sentía cómodo, entonces renuncié y encontré una pelota de básquet y empecé a tirar y ahí me gustó ¿Sos pincha de algún equipo en el básquet? Eh, sí, de los Hornets Ah, ¿te gustan echar los Hornets o no? Sí Me gustan ver las canchitas de fútbol, las de básquet, la pileta y eso ¿Cuánto hace que jugás al básquet? Hace tres años en Náutico ¿Sos pincha de algún equipo? De básquet, sí, en la NBA, soy de los Spurs y me gusta Shinobili Mateo, ¿qué te gusta del torneo? ¿Qué es lo que más te gusta? Y pasarlo bien con mis compañeros y el básquet ¿Sabías venir alguna vez? Sí Está lindo el club, ¿te gusta complejo? Sí ¿A qué jugaron? ¿A qué jugaste? Antes había jugado fútbol y ahora juego básquet ¿Cuántos años haces que haces básquet? Uno ¿Y por qué elegiste el cambio? ¿Por qué te pasaste al básquet? Porque el fútbol era como más sucio ¿Ah, sí? ¿Te cambiaste para divertirte más? Sí ¿Por qué elegiste el básquet? ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, porque siempre me decían que tenía que jugar al básquet porque era alta, entonces ¿Por la altura te mandaron a jugar al básquet? Sí ¿De dónde vienen, Emilia? De Mendoza ¿Qué club? El San Pablo ¿Largo el viaje? Sí ¿En qué vinieron? ¿El colectivo? Sí ¿Vinieron riendo un rato pero llegaron bien? Sí, jugamos el inflable y en las canchas de detrás ¿Cuál fue el que más te gustó? El inflable ¿Cómo se juega? Explícanos un poco Y tenés que ir con la pelota en la mano y después volcarla en el aire ¿Hace mucho que jugás al básquet? Hace un año ¿Por qué el básquet? ¿Por qué elegiste el básquet? Porque me gustan los juegos en equipo ¿Te viniste con muchas amigas? Sí ¿Están jugando mucho? Sí ¿Y a qué jugaste vos? ¿A cuál probaste ya? El inflable y las canchas comunes ¿Cuál te gusta más? ¿El inflable o lo común? El inflable ¿Por qué? ¿Cómo se juega? Saltando y no la podés picar Entonces es más divertido porque la podés volcar Bien ¿Y te sale bien? No, no Soy en Mendoza ¿Largo el viaje? Y sí, fue divertido pero nos tardamos mucho tiempo ¿Qué vinieron haciendo en el viaje para matar el aburrimiento? Y vinimos escuchando música, jugando juegos y disfrutando de la vista ¿Lindos paisajes? Sí, pasamos por un par de campos y muy lindo y por una laguna también ¿Y a qué complejo te gusta? Y acá a mí me gusta porque hay muchas actividades que podés realizar ¿Te gusta el torneo? Sí, me gusta un montón porque se puede compartir con amigos Y eso es lo importante Sí ¿Cuándo estamos con amigos o no? Sí ¿Hacés amigos de otros lados? Sí, también hablamos con otros y ahí hacemos más amigos ¿Quién es tu profe? El profe Walter ¿Cómo se porta a Walter? ¿Es bueno? Sí, sí ¿O hace renegar mucho? No sé ¿Usted lo hace renegar a Walter? Algunas veces ¿La primera vez o ya estuviste en el torneo? No, ya estuve una vez ¿Qué te gusta del torneo? Sí, hacer más amigos, jugar al básquet, el infilable Aparte se llena de gente el club o no? Sí, demasiado ¿Eso te gusta también o no? Sí, mucho Empecé en marzo de este año Sí Y más habrá sido en marzo Desde marzo ¿Te gusta? Sí ¿Por qué elegiste el básquet? ¿Qué es lo que te gusta? No sé, todos mis amigos me decían Bueno, empezaba el básquet, empezaba el básquet Yo algún día quise probar y empecé ¿Y te gustó? Esta es la tercera o cuarta vez Porque no empecé a hacer mucho porque yo antes solamente tenía piletas Claro Yo como me enojaba tantas veces en la escuela Sí Mi señor me dijo que es que probar otro deporte Claro Para tranquilizarme Así que vine acá a ver, me gustó y empecé a jugar Abril ¿La primera vez también que vienen? No ¿Cuántas veces viniste? Cinco, creo Muchas ¿Por qué eligen el torneo esto? ¿Qué les gusta? Todo, la buena onda, todo La verdad muy bueno ¿Valentina, primera vez o ya viniste? No, primera vez ¿Qué te gusta del torneo en lo que pudiste ver? De que puedo disfrutar con mis amigas y reírnos un rato y pasarla bien ¿Hace mucho que jugás al básquet? Hace un año ¿Por qué empezaste? Porque mi hermana empezó a jugar y a mí al principio no me gustaba Pero me decían, vale, me falta una, vale, me falta una Entonces bueno, entré y después me terminó gustando ¿Qué es lo que más te gusta? Del básquet Sí De compartir con mis amigas y de que amo jugar con ellas porque nos entendemos un montón